Nosotros somos del Centro Tecnológico Hugo Chávez Frías y somos del curso de Armado de Muebles. Nuestro proyecto se llama Tabolo Muebles Modernos. Básicamente queríamos combinar y lanzar una línea de muebles minimalistas y modernos que combinaran con algo tecnológico. En este caso nosotros tenemos unas mesitas de noche construidas en melamina de 16 y 18 milímetros, en acabados a área natural y blanco. Y a la vez ellas cuentan con un sistema de carga inalámbrica, es decir, solamente se pone el celular encima de la encimera de la mesita de noche y ellas cargan automáticamente. Lo que queríamos lograr con esto es que la línea de muebles modernos y evitar lo que es la contaminación visual y poder tenerlo más limpio a la parte de la mesita de noche. La verdad es la primera vez que yo entro a un curso y la verdad ha sido una experiencia bastante gratificante. He aprendido muchísimo en lo que es el área del diseño y el armado de muebles y cada día aprendiendo más. La verdad, excelente estas iniciativas. Ok, bueno, nuestro proyecto es una plataforma web diseñada para llevar solución a la falta de reconocimiento de emprendedores. También incentivando la comercialización y promoción del emprendimiento en Nicaragua y fomentando el desarrollo y crecimiento de los emprendedores de todos los sectores del país. Nosotros nos encargamos no solo del alojamiento en el que ellos van a poner su negocio en nuestra plataforma web y los vamos a promocionar porque en la actualidad, en la era tecnológica, tener un lugar en una plataforma web es una manera de ampliar el mercado. Tienen más posibilidad de reconocimiento para que así se sustente su negocio. Nosotros también ofrecemos planes de marketing, diseño y promoción para ayudarlo a que crezcan como negocio. El día de hoy estamos en una fiesta nacional en este abril, en este abril mes de la paz y estamos celebrando con esta jornada nacional, estamos dando el banderillazo a esta jornada nacional de innovación y de tecnología, Innovatec, en su quinta edición. Nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del INATEC focaliza estos esfuerzos, profundiza, provoca, promueve diferentes espacios de intercambio para desarrollar la creatividad que todos tenemos, ¿verdad? Todas y todos somos creativos. Solo tenemos que provocar esas buenas ideas, esas ideas que respondan a una necesidad de un territorio, esas ideas que respondan a esa formación técnica profesional que tenemos en los diferentes centros tecnológicos del país. 66 carreras técnicas, 56 centros tecnológicos a nivel nacional. Una cobertura para las familias nicaragüenses, para ese desarrollo de capacidades de los y las nicaragüenses.